Un resumen de cómo se han venido preparando esta semana, previo el arranque contra Sporting Kansas City. Creo que ha sido una semana muy buena, donde se ha trabajado enfocado en corregir los errores del partido pasado, sabiendo que hemos enfrentado a un gran rival. Igual sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Es ajustar un poquito más lo que nos puede lastimar el equipo contrario. Entonces, se enfocó más en eso, en lo que llevamos de la semana. Ya, no, we've had a good week of training back, getting ready to replace Sporting Kansas City. Yo diría que nuestro enfoque principal sería ajustar en las áreas donde vemos que Sporting Kansas City puede ser fuerte contra nosotros, o tomar avance contra nosotros. Así que creo que es lo que ha sido el enfoque de esta semana. Estoy mirando para el partido contra Kansas City. Mori, ¿cómo está el grupo ya después de asimilar lo que pasó en el partido pasado? Sé que es difícil en un clásico las emociones, pero después de ver el video y todo, ¿qué les deja? Sí, sí, por ahí ya un poco mejor. Después del partido un poco de bronca, porque como dices tú, es un clásico y nadie quiere perderlo. Además de la forma que se plantea, tenemos tantas oportunidades. Pero bueno, sabemos que todo es fútbol, ahora es darle la vuelta a la página. Sabemos que el día domingo tenemos una bonita oportunidad. No es una revancha, sino una oportunidad más para seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, nos hemos enfocado ahora en lo que es Kansas City, esperando poder seguirnos haciendo fuerte en casa. Jesús, can you talk about how the group has been, now that we've had a chance to train after the match against LA Galaxy? How has the group been this week? Yeah, I can say we're doing better. After the match is definitely intense. No one wants to lose a derby match. But we turned the page and Sunday we have an opportunity to continue building up positively and continue with our strong streak that we've started off with this season. All right, thank you. We're going to go with Josue Lopez. Josue, go ahead. Thank you, Josue. ¿Qué tal, Josue? Un gusto saludarte. En el partido pasado, el equipo contrario llegó solamente dos veces. Por ahí ustedes tuvieron un poco más de llegadas. ¿Qué sensaciones quedan a pesar del resultado? ¿Queda una sensación buena? ¿Cuál es el diagnóstico que ha dado el partido con Eduardo Galaxy? Que quizás se jugó un poco mejor. Sí, eso es la rabia que le queda a uno. Sabiendo que propusimos más, hicimos más por ganar el partido. Por ahí dos jugadas. Se nos va el partido, se nos alargó el marcador. Después que nos hizo difícil concretar la que tuvimos. Pero sabemos que venimos haciendo las cosas bien, que es el camino. Sabiendo que tenemos, como te digo, una oportunidad ahora el domingo para seguir reafirmando lo que venimos haciendo en el campeonato. Entonces, de seguir creyendo, seguir tratando de hacer las cosas cada vez mejor para poder así seguir manteniendo arriba la tabla. Gracias y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.